En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos visitado las historias de cinco personajes del Antiguo Testamento. Y una primera conclusión que podemos sacar es que Dios llega a la vida de cada persona posiblemente de un modo diferente. Podemos decir que Dios no se repite. Lo importante es eso, que se pueda tener el centro en Dios. Estamos hablando de este centrarnos en Dios por el camino que llevamos hacia la Eucaristía. En esa misma tónica, vamos a referirnos ahora al apóstol San Pablo. ¿Cómo llega él a centrarse en Dios? ¿Cómo llega él a centrarse en Cristo? Observemos que hay unas frases preciosas de Pablo que nos muestran que él estaba centrado en Cristo. Por ejemplo, cuando dice Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Es difícil encontrar una expresión que muestre más el perfecto reinado de nuestro Señor en la vida de alguien. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. En otra ocasión dice Por él lo perdí todo. Todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Impresionante. Impresionante. En otro lugar dice Ojalá tenga yo una viva experiencia de la comunión con sus padecimientos y de la fuerza de su resurrección. Una frase de Pablo que por cierto se utiliza como antífona en el oficio litúrgico de San Ignacio de Loyola. De tal manera que cuando llegamos a Pablo llegamos a una persona verdaderamente centrada en el Señor. Cristo será glorificado por mi vida o por mi muerte. Su gran alegría es que al llegar al final dice He conservado la fe. Esa es su gran alegría. Me espera la corona merecida que Dios justo juez me dará a mí y a todos los que esperan con ansia su venida. Definitivamente Pablo es una referencia una referencia para todos los caminos de la vida cristiana pero muy especialmente para nosotros que hemos querido movidos por el Espíritu Santo consagrarnos a Él consagrarnos a Dios. Vamos a hacer un recorrido entonces para descubrir cómo se dio ese proceso especialmente notable porque Pablo tenía en cierto momento de su vida la obsesión de acabar con los cristianos. De modo que su conversión es una auténtica una maravillosa obra de la gracia que va por decirlo así de extremo a extremo del perseguidor al apóstol es de extremo a extremo. ¿Cómo pudo darse ese cambio? Yo creo que es uno de los ejemplos más notables que tenemos de lo que dijo Cristo. Los últimos serán los primeros. que podía considerarse más alejado de Cristo que Pablo que buscaba extinguir la fe cristiana acabar con los discípulos del Señor fueran hombres o mujeres era de los últimos y sin embargo termina siendo de los primeros. de los primeros. ¿Qué sucedió en él? ¿Qué cambió? ¿Cómo se dieron las cosas? Recordemos pero sobre todo aprendamos porque indudablemente en esa historia de amor hay muchas enseñanzas para nosotros. La llamo historia de amor porque así la llamó Pablo él dijo también está en la carta a los gálatas me amó y se entregó por mí. De hecho esa frase va a ser la más importante de esta charla. Lo que hace que Pablo se pueda centrar en Cristo es exactamente esa frase me amó y se entregó por mí. Y fíjate que esa frase tiene una característica muy bonita es una frase que dice Pablo referida a Cristo claro Cristo me amó y se entregó por mí. Pero ahora esa frase se la podemos poner en la boca a Cristo referida a Pablo Cristo puede decir de Pablo me amó y se entregó por mí. Es una historia de amor me amó y se entregó por mí dice Pablo me amó y se entregó por mí dice Cristo y nosotros como consagrados como religiosos creo que podemos aprender ya ese ejemplo que hermoso que al llegar al final de nuestra vida pueda decir el Señor mirando ese cadáver consumido que seremos nosotros cada uno de nosotros que cuando estemos así recién muertecitos diga Cristo refiriéndose a esa religiosa que acaba de fallecer me amó y se entregó por mí es la frase que Cristo puede decir de Pablo el mártir pero antes de llegar al martirio de Pablo hay todo un camino que tenemos que comentar la primera palabra que necesitamos es la palabra fariseo por un momento por favor quitémonos de la cabeza la asociación automática que tenemos entre fariseo e hipócrita porque Pablo no hizo curso de hipócrita Pablo hizo curso de fariseo educándose extensa e intensamente en la ley de Moisés con el mejor maestro que pudo conseguir un hombre llamado Gamaliel entonces tenemos que recordar quienes eran quienes eran los fariseos tenemos que recordar que era lo que querían cual era su intento porque evidentemente los fariseos no se caracterizaban vamos a reunirnos aquí hagamos un club de hipócritas aquí no ellos tenían un propósito diferente cual era su propósito que era lo que querían pues ahí es donde está el punto exactamente todo gira en torno a la ley la mejor manera que he encontrado por eso la comparto la mejor manera que he encontrado de explicar el fenómeno fariseo es que los fariseos eran un grupo dentro del judaísmo que veía la ley esencialmente como un contrato esa es la definición de fariseo fariseos hombres grupo dentro del judaísmo que veía la ley fundamentalmente como un contrato y que significa un contrato una transacción religión decíamos en la humilía de hoy que uno de los errores graves que uno puede cometer en la religión es limitarse a ver la religión como un contrato lamentablemente ese era el error de los fariseos ellos veían la religión como un contrato si usted quiere entender que era lo que querían los fariseos la palabra clave es la palabra contrato en que sentido en que la ley de moisés tenía promesas los fariseos convirtieron las promesas en cláusulas del contrato esa es la clave entonces en que consisten las promesas las promesas de la ley de moisés que usted las puede encontrar en muchos lugares son más o menos de este estilo si tú guardas mis mandamientos te voy a bendecir si tú no guardas mis mandamientos te voy a maldecir te voy a castigar ese es el estilo así muy resumido de ese aspecto de la ley de moisés la ley de moisés mostraba una relación causal entre nuestro comportamiento y la bendición o la maldición de dios te portas bien vas a recibir bendición te portas mal te cae maldición hay unos textos impresionantes algunos de los cuales le producen a uno escalofrío son impresionantes cuando se habla por ejemplo de ese contraste entre las bendiciones y las maldiciones eso es una cosa impresionante porque lo que se presenta ahí es más o menos de esta clase si tú te apartas de esta ley entonces los cielos se volverán de bronce modo dramático de describir el absoluto silencio la completa sordera de dios nunca más te oirá el señor así como el bronce no puede recibir la palabra sino que la rechaza la rebota así también dios te rechazará entonces la ley de moisés mostraba una relación causa-efecto entre la conducta y las bendiciones o maldiciones las bendiciones eran muy grandes usted recuerda así de memoria recuerda algunas de esas bendiciones por ejemplo dice que tus ganados van a prosperar que no se van a perder las crías las cosechas van a ser abundantes tú vas a ir delante y no detrás tú vas a dar prestado no vas a tener que pedir prestado entonces hay unas bendiciones gigantescas pero también hay unas maldiciones terribles en la ley de moisés esa es la situación que tenemos o sea que se puede excusar se puede excusar a los fariseos en aquello de que ellos interpretaban la ley como una especie de contrato porque si uno se queda en ese aspecto de la relación entre la conducta y las bendiciones o las maldiciones uno dice es un puro contrato haga esto y le va bien haga esto otro y le va mal deténgase usted un instante a pensar que era lo que podía estar mal en esa interpretación que le faltaba a esa interpretación a esa interpretación le faltaban dos cosas importantísimas porque no vamos a negar que por ejemplo en el libro del deuteronomio que es donde más están esas promesas y esas maldiciones no vamos a negar que en el libro del deuteronomio aparecen esos textos eso no lo vamos a negar pero hay dos cosas importantísimas que no aparecen directamente en esos textos pero que si aparecen en otras partes de la Torah de la ley de Moisés ¿cuáles son esos dos elementos importantísimos que nos dan una perspectiva diferente con respecto a las bendiciones y las maldiciones esos dos elementos son primero que antes que todo comportamiento externo lo primero que pide la Torah es amor amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas eso es lo primero que pide amor amor que luego se convierte en una conducta amor que luego se convierte en una fidelidad a los mandamientos amor que luego se convierte en una forma de vida pero es el amor el manantial de la Torah es el amor el manantial de la ley la ley solo se puede entender a partir del amor y ese elemento es el que se pierde de vista si yo me quedo solo con la relación causal entre conducta y premio o conducta y castigo se perdió de vista el amor claro que una conducta buena recibirá premio y claro que una conducta mala recibirá castigo eso era así en tiempos de Moisés eso es así en nuestra época nosotros no podemos esperar llevar una vida inigua y recibir premio y tampoco podemos creer que Dios es injusto y que va a dejar sin su mérito y su premio a aquel que ha sido fiel en servirle o sea que la parte de la relación entre la conducta y el premio o el castigo esa parte es perfectamente correcta tiene toda la razón pero que le hace falta esa parte el amor el amor que es fruto de esa conducta y usted ya se da cuenta por donde se corrompe el fariseísmo si usted quita ese poderoso ingrediente que es el amor entonces que le queda el cumplimiento puramente externo si falta el ingrediente interno cual es el ingrediente interno el amor si no está el amor que es el ingrediente interno que es lo que queda la carcasa externa la corteza externa entonces los fariseos se dedicaron a estudiar la conducta es decir a estudiar los preceptos estudiarlos 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 para recibir las bendiciones la religión se convierte entonces en algo puramente externo y se convierte en algo interesado hay otros problemas que van a venir de la perspectiva farisea pero tenga paciencia que ya llegaremos por ahora lo importante es darnos cuenta de ese primer fallo del fariseísmo el ingrediente primero y fundamental de la Torah es el amor y si usted quita el ingrediente interno lo único que le queda es la corteza el ingrediente externo es lo único que queda ingrediente externo y cuando usted se queda con el ingrediente externo muy fácilmente van a venir las otras consecuencias va a venir la hipocresía va a venir la apariencia va a venir la interpretación mañosa de la ley que era otra característica de los fariseos todos los males provienen de este problema todos entonces los fariseos miraban la ley como una transacción que es mirar la ley como una transacción concentrar toda nuestra atención en la relación causa-efecto que hay entre conducta y consecuencias consecuencias positivas bendiciones consecuencias negativas castigos quiere decir eso que están mal los fariseos al mostrar la relación entre la conducta y las consecuencias en eso no están mal en que están mal en que se les olvidaron dos ingredientes de los cuales hemos mencionado uno el amor la clave y esto es muy importante porque de inmediato uno lo relaciona con la vida nuestra uno puede tener un cumplimiento puramente externo entonces uno hace las cosas cumple los horarios dice las oraciones está en los actos de comunidad pero está únicamente de cuerpo presente y ahí vienen las críticas que los profetas hacían al pueblo de Dios y que nosotros también debemos tomar en serio este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí cuál fue el profeta que primero dijo eso porque eso aparece de distintas formas en la Biblia pero hay un profeta que lo dijo primero se lo dejo como inquietud se lo dejo como inquietud trate usted de averiguar cuál fue ese profeta trate de llegar a esa conclusión hubo un profeta cuál fue ese profeta que lo dijo luego Cristo lo cita bien dijo de vosotros el profeta este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí ¿por qué llega uno a eso? porque le falta amor le falta el ingrediente interno y resulta que el ingrediente interno es el primero de los mandamientos y es el primero no solamente al enunciar es el primero al vivir lo primero que hay que vivir es el amor lo primero que hay que vivir es como lo expresaba el teólogo Bernardo Lonergan estar en amor o como decía la doctora de Siena refiriéndose al alma humana son palabras del Padre Celestial el alma humana la hice de amor no puede vivir de otra manera entonces ese fue el primer error de los fariseos pero hemos dicho que son dos el segundo error grave de los fariseos es que se les olvidó la proporción de la misericordia la misericordia divina los dos grandes atributos de Dios en el Antiguo Testamento son uno Dios es fiel dos Dios es misericordioso el Salmo 135 condensa esos dos atributos de Dios en una letanía ese es el Salmo que repite porque es eterna su misericordia porque es eterna su misericordia fíjate que ahí aparece la misericordia pero al decir que la misericordia es eterna es decir que no cambia está implícita la fidelidad cuando Dios se revela ante Moisés dice Dios fiel y compasivo las dos grandes características de Dios son esas en el Antiguo Testamento él es fiel y es compasivo esas dos características pasan luego al Nuevo Testamento de un modo sorpresivo y hermosísimo la fidelidad de Dios va a brillar en que le cumple las promesas al pueblo judío la misericordia de Dios va a brillar de modo impresionante inesperado espectacular en el llamado de nosotros los pueblos gentiles los pueblos no judíos bueno entonces ¿cuáles fueron los dos grandes olvidos de los fariseos? se les olvidó que el primer mandamiento y el fundamental es el amor y sin el ingrediente interno todo se te va a volver cumplimiento externo por eso la vida religiosa solo se puede renovar si se renueva en el amor no hay otra manera hay que suplicar al Señor que nos renueve el amor y por eso hay que beber del amor porque el amor en cada uno de nosotros es amor que se extingue el amor del ser humano se extingue tiene un límite ese límite aparece por ejemplo cuando Pedro que ya estaba un poco impaciente ya había perdonado seis veces ese día entonces le dice a Cristo cuántas veces tengo que perdonar siete y como quien dice le voy a perdonar una más pero no más el amor humano se extingue la paciencia se extingue nosotros no somos infinitos por eso necesitamos acudir a una fuente que sea infinita el que cree en mí dice Jesús de su interior saltará una fuente hasta la vida eterna entonces es la unión con Cristo la que va a dar esa fuente pero vamos paso a paso sigamos con los fariseos entonces se les habían olvidado dos cosas primero se les había olvidado que el problema no es la conducta la conducta va a mejorar si mejora el amor si usted intenta mejorar la conducta pero no mejora el amor usted va a quedar con una corteza usted va a quedar con un comportamiento que es puramente externo pero por dentro le va a pasar lo que dijo Cristo sepulcro muy bien arreglado por fuera pero por dentro está lleno de corrupción y porque fue tan grave yo diría incluso más grave todavía más grave el olvido de la misericordia divina las razones por las que esto es gravísimo de inmediato las comprueba uno a ver que Dios me ayude porque hay tanto que decir de este tema mire si a uno se le olvida el tema de la misericordia de Dios entonces uno cree que la manera de complacer a Dios es a través del rigor la imagen de Dios cuando desaparece la misericordia es la imagen de un tirano implacable que será inflexible y cuando usted está sirviendo a un tirano implacable usted se vuelve implacable y termina volviéndose tirano una vez predicándonos a los sacerdotes decía San Juan Pablo segundo es importante que ustedes se confiesen nos recordaba los sacerdotes que nosotros nos debíamos confesar y decía la experiencia de ser perdonado que esa experiencia de misericordia se va a manifestar después en el modo como usted atiende a la gente si la idea que usted tiene de Dios es la de un Dios implacable muy poco a poco a usted la cara se le va volviendo de bronce y de piedra y usted se va volviendo implacable y usted se va volviendo inflexible la experiencia de la misericordia es la única manera de llegar a ser misericordioso cuando preguntó cuando le preguntaron a Cristo sobre el perdón él dijo aquella parábola recuerdas la parábola no esa parábola del hombre que tenía una deuda gigantesca y se la perdonaron pero él no quiso perdonar otra deuda que era grande pero muchísimo menor que la primera no quiso perdonarla y entonces le dice el dueño le dice el señor no tenías tú que haber perdonado como yo te perdoné a ti tú tenías que haber perdonado entonces el olvido de la misericordia es una tragedia porque el olvido de la misericordia nos vuelve implacables cuando la misericordia se va del alma deja un vacío tan terrible que solo puede llenarlo una roca fría que se llama el rigor y cuando entramos en esa mentalidad rigorista de inmediato nos volvemos opresores de nuestros hermanos entonces los fariseos tenían razón o no tenían razón tenían razón pero solo parcialmente porque los dos grandes olvidos de ellos eran terribles en que tenían razón tenían razón en que hay una relación causa-efecto entre la conducta y las consecuencias y por favor eso no lo quitemos de la biblia y no lo quitemos de nuestra fe hay una relación el que vive mal acaba mal eso es así el que vive bien acaba bien esa parte no hay que quitarla en eso tenían razón pero como ellos eliminaron dos cosas como ellos tuvieron dos olvidos terribles cuáles son los dos olvidos terribles el amor con el que hay que vivir la ley y la misericordia con que Dios nos mira hay otro problema gravísimo de la misericordia que para entenderlo hay que irse al libro de Josué capítulo 24 cuando Josué confronta al pueblo les pregunta tres veces ese texto salió no hace mucho en la misa les pregunta al pueblo van a ser fieles el pueblo dijo si 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 Josué dijo no es tan fácil ser fiel seguro que van a ser fieles y volvieron a decir que si y por última vez había una piedra grandota entonces dijo Josué esta piedra les oyó lo que ustedes dijeron ustedes dijeron que iban a cumplir lo que dijo Dios esta piedra va a ser testigo contra ustedes y ellos dijeron si 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 tres veces dijeron que si se parece a la triple negación de Pedro tres veces dijeron que si lo que quiero destacar es que cuando Josué le pregunta al pueblo el que hace alianza con Dios es todo el pueblo todo el pueblo como es todo el pueblo el que hace la alianza los fariseos razonaban de esta manera ahora tenemos que responderle a Dios quien es todo el pueblo esa parte es vital para entender el odio que los fariseos le tomaron a Cristo que es uno de los misterios de los evangelios porque odiaban a Cristo Cristo que hacía tanto bien pues hay dos razones que dependiendo de como usted lo analiza usted dirá que la mayor es la primera o la mayor es la segunda la primera razón es porque Cristo destruía el plan de los fariseos y para mi esa es la más importante pero esa es una opinión personal ya vamos a explicar que quiere decir destruir el plan de los fariseos y la segunda es por envidia la cual aparece claramente en la Biblia que ellos empiezan a sentir envidia porque la gente los abandonaba a ellos y se iba donde Cristo entonces los fariseos detestaban a Cristo por dos razones primera porque Cristo destruía el plan de ellos y segunda por envidia la parte de la envidia no necesita mucha explicación porque la dice la misma Biblia ellos iban quedando sin discípulos además hay un momento en el que Cristo les dice ustedes se van a quedar con su casa vacía que duro eso pero la primera parte o la primera explicación yo creo que requiere un poco más de desarrollo que queremos decir con que Cristo destruía el plan de los fariseos pues el plan de los fariseos era este a ver como ellos veían la ley de Moisés en forma de contrato el plan de los fariseos era este hagamos nosotros nuestra parte y Dios hará su parte un contrato como cuando usted contrata un plomero él hace su trabajo yo le pago ya está es un contrato como cuando usted compra algo aquí está el dinero deme lo que yo compré ya está pero el problema está en que Josué y antes de Josué de hecho Moisés hizo alianza entre Dios y el pueblo todo el pueblo usted puede leer que al pie del Sinaí ellos decían todos a una voz si haremos lo que el Señor nos dice ahí no hubo disidencias no hubo disidencias todo el mundo dijo entonces el razonamiento de los fariseos era este no basta con que haya algunas personas que cumplan la ley supuestamente ellos cumplían la ley supuestamente solo que les faltaba el pequeñito ingrediente del amor casi nada no pero supuestamente ellos cumplían la ley no basta con que algunos cumplan la ley no basta es necesario que 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 todos la cumplan que todos la cumplan esos que no conocen la ley son unos malditos dicen los fariseos es necesario que todo el mundo cumpla la ley todos porque tienen que ser todos porque es que la alianza fue entre Dios y todo el pueblo podemos decir que los fariseos querían que se repitiera la escena del libro de Josué es decir que todo el pueblo dijera y cumpliera haremos lo que dice la ley pero usted como persona inquieta intelectualmente se hará esta pregunta si claramente a ellos no los movía el amor porque no es que tuvieran así gran amor si a ellos no los movía el amor ¿por qué ellos querían que se cumpliera estrictamente toda la ley por parte de todo el pueblo? ¿cuál podría ser la razón? la razón es porque en realidad ellos querían que llegaran las bendiciones es decir para ellos el cumplimiento era el requisito lo que les interesaban eran las bendiciones ¿y qué quiere decir las bendiciones? hombre las bendiciones quiere decir la prosperidad las bendiciones quiere decir que por fin se le pueda dar una buena patada a esos romanos y se larguen las bendiciones quiere decir que nosotros seamos los jefes las bendiciones quiere decir que haya que haya leche y miel es decir ellos veían las bendiciones fundamentalmente como éxito en esta vida entonces para ellos la secuencia farisea era esta nosotros conocemos y practicamos la ley nosotros ¿quiénes? todo el pueblo no señor los fariseos no todo el pueblo por favor no se me pierdan eso porque esa es la razón del odio a Cristo nosotros nosotros todo el pueblo cumple la ley y llegan las bendiciones estamos cansados de ser pobres estamos cansados de pagar impuestos estamos cansados de ver esa asquerosa águila imperial de los romanos cada rato estamos cansados de eso queremos que llegue el tiempo bueno eso es lo que queremos el interés de ellos aunque parecían muy religiosos el interés de ellos no era vamos a darle la gloria la alabanza a Dios no 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 el interés de ellos era que llegue la platica que llegue la prosperidad que llegue y esto explica una acusación que Cristo hace devoran los bienes de las viudas bajo pretexto de largas oraciones eran codiciosos en realidad a ellos no les interesaba la religión a la mayoría vamos a ver que el caso de Pablo es un poco diferente a la mayoría de ellos no les interesaba la religión como tal o sea darle culto amor a Dios amar amar a Dios que Dios se glorifique nada estoy aburrido de ser pobre me cansé yo creo que yo podría comer bastante mejor vivir bastante mejor vestirme bastante mejor estar más tranquilo tener abundancia una gran familia muchos hijos mucha prosperidad vanados cultivos en el fondo su interés era ese y ellos veían que la manera de llegar allá era cumpliendo el contrato y el contrato ¿cuál es? cumplir con toda la ley con todas las cláusulas acuérdense que la ley para ellos era cláusula no era promesa llega Cristo bueno empieza Cristo a predicar reino de Dios eso como se oía en los oídos de los fariseos muy bien muy bien está hablando del reino de Dios excelente excelente eso es lo que queremos que dejen de reinar esos asquerosos romanos incircuncisos y que reine Dios eso sí que vengan que vuelvan los tiempos de David el gran anhelo en la época de Jesús eran los tiempos de David eso era lo que ellos esperaban que vuelvan los tiempos de David o sea que hasta ahí vamos bien ¿qué más dice Cristo? convertidos muy bien excelente excelente va bien claro hay que dejar el pecado hay que cumplir la ley hasta ahí vamos de acuerdo entonces está cerca el reino de Dios bien hay que convertirse bien milagros bien muy bien se ve que la mano de Dios está con ese profeta de Nazaret hasta ahí vamos muy bien muy bien ¿cuándo empiezan a preocuparse ellos? empiezan a preocuparse por varias razones primera Jesús no habla de la ley del cumplimiento de la ley un día se pone a predicar Cristo y entonces dice habéis oído pero yo os digo ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? o sea ¿está trayendo otra ley o qué es lo que pasa? entonces ahí empiezan a preocuparse los fariseos ¿con qué autoridad viene a decir esto? está raro está raro ese hombre está raro cuidado con él cuidado con él llega el sábado los fariseos tenían toda su interpretación sobre el sábado en cierto sentido el sábado era el eje de la ley de Moisés esa frase requiere una explicación demasiado larga que no vamos a dar ahora solo le digo que el sábado era el eje de la ley de Moisés entonces ¿qué pasa? llega el sábado traen a un enfermo pero ¿cómo así que traen a un enfermo? ¿por qué se ponen a cargar cosas? no eran cosas era un enfermo ¿por qué se ponen a cargar cosas el sábado? entonces ellos miran a los que cargan al enfermo y miran a Cristo ahora pues los regañará como mínimo ¿no? nada no dice nada de hecho el día que Cristo hacía más curaciones era el sábado pero este tipo trabajando el sábado el sábado era el eje de la ley de Moisés este tipo trabaja el sábado entonces se ponen a hablar entre ellos ¿tú qué opinas de este? pues está bueno lo del reino de Dios pero yo no entiendo yo no sé a mí no me inspira confianza a mí no me inspira confianza no habla de Moisés ya dijo que él estaba por encima de la ley empezó a curar los sábados no sé y a ese ¿quién lo educó? ¿ese de qué escuela es? nadie sabe es que ese es el problema que nadie sabe por allá de Galilea ¿de dónde vino ese señor? ¿qué se sabe de él? averigüe el papá ¿qué rabino era? el papá no el papá no era rabino era carpintero ¿y entonces dónde se formó? no, no nadie sabe nada no, ese tipo no a mí no me inspira ninguna confianza ninguna confianza está trabajando los sábados no habla de Moisés se pone por encima de la ley no no inspira confianza está peligroso ahí empieza la desconfianza con Cristo siguiente punto hablando de la alegría de la buena noticia hablando del evangelio hablando del amor y de la misericordia del padre que eran los temas donde ellos estaban donde ellos estaban mal ¿no? ellos estaban débiles en eso porque acuérdense que los dos errores de ellos era que no predicaban ni el amor con el que hay que vivir la ley ni la misericordia divina y Cristo en eso era lo que insistía está muy raro este Cristo muy muy raro entonces empiezan a ponerle trampas empiezan a escrutarlo y empiezan a mirarlo pero su mirada no es la mirada del discípulo agradecido su mirada es la del escrutador la del examinador miran a Cristo detenidamente pero lo que quieren es saber si realmente va a ayudar en lo que ellos quieren o no va a ayudar entonces uno de ellos llamado Simón lo invita a comer maestro uy que trabajo que le dio decirle esa palabra pero se la dijo maestro ¿aceptarías venir a cenar a mi casa? bueno dice Cristo allá voy efectivamente llega Cristo están en casa de Simón el fariseo y el fariseo está entonces mirando no se lavó las manos mal este tipo no sabe nada de pureza ni de impureza ni de nada de eso este no cumple pero es que que más se podía esperar de un Galileo acuérdese que Galilea era la región de los paganos ellos consideraban que Galilea ya era tierra echada a perder no es que la llamaban Galilea de los gentiles Galilea de los gentiles significa esa tierrita ya se perdió eso ya no hay nada que hacer este ni siquiera se purifica antes de comer ay 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 que fastidio y están en ese fastidio mientras tanto el fariseo ya ha hecho todas sus abluciones ha hecho todo están en esas y entonces llegan los otros fariseos cada uno a buscar el primer puesto ese dato es importante lo de buscar los primeros puestos porque es importante porque muestra que en el fondo ellos lo que querían eran las bendiciones ellos lo que querían era eso los primeros puestos y lo de cumplir la ley era apenas un trampolín rápido para lograr las bendiciones y por eso cuando ellos veían que iba pasando el tiempo y no llegaban las bendiciones entonces ellos se daban las bendiciones por la derecha ¿cómo? explotando gente entonces vienen los primeros puestos y entonces le dice Cristo estoy reuniendo varias escenas ¿no? de Cristo con los fariseos y entonces dice Cristo tengo algo que decirte habla maestro casi no le sale la palabra maestro habla maestro y empieza Cristo a regañarlo en su propia casa es decir ha quedado como un chagualo más conocido como zapato ha quedado un ridículo estoy reuniendo escenas de varios lugares en una de esas entra la prostituta del pueblo ay eso si era lo que nos faltaba lo que nos faltaba ay como se pero como la dejaron pasar pero ay partamos de la base de que en aquella época la comida era considerada un acto público y como todo acto público los hombres aparte las mujeres aparte y eran los hombres los que tenían los principales platos acuérdense que ellos se reclinaban estaban ahí en esa comida y aparece esta mujer muy posiblemente varios de los comensales habían pecado con ella muy posiblemente pero como lo habían hecho de modo discreto y decente entonces eso no contaba bueno entonces primer problema que hace una mujer aquí como la dejaron pasar segundo lugar no es cualquier mujer es la mujerzuela la mujerzuela esa se metió tercer problema el profeta no la echa que profeta es este como va a ser un profeta cuarto problema le da la lloradera empieza a llorar que llore esa mujer ahora quien se la aguanta ahora llore ahí o sea hablemos de lo que es una situación incómoda el fariseo este siente que se le paraliza la digestión se le alborota el colon se le sube la presión arterial el médico me dijo que yo no podía pasar por estas finalmente no se aguanta el fariseo y le dice a uno de sus compañeros este ni es profeta ni es nada se perdió la comida que le reunimos no hemos debido invitarlo y entra Jesús a la carga cuando yo entré no me saludaste no me diste para lavarme los pies mira esta mujer lo que ha hecho ella muestra mucho amor porque se le ha perdonado mucho perdón eso a que huele a misericordia de lo que no sabían nada los fariseos entonces ahora usted entiende porque los fariseos le tenían ese odio a Jesús pero que daba un problema y tanto milagro es que los milagros son un día así y otro también es que todos son milagros y milagros con este señor tengan en cuenta que la mayor parte de los fariseos no sabían leer ni escribir de hecho solo una proporción pequeña de la población sabía leer y escribir entonces ellos donde se instruían se instruían con los escribas por eso había una relación simbiótica entre fariseos y escribas los fariseos necesitaban de los escribas para que les dieran las interpretaciones de la ley que eran interminables interminables porque eran interminables las discusiones cuantos pasos se puede dar el día sábado bueno una cantidad de cosas el sábado era el eje entonces los fariseos necesitaban de los escribas y los escribas eran felices con los fariseos porque así tenían discípulos recuerde usted que los escribas no podían cobrar por sus clases los escribas vivían como las órdenes mendicantes vivían de donaciones de regalos bueno entonces los fariseos van a consultar con los escribas oiga ustedes que dicen de este Jesús pues hay muchas dudas muchas dudas no estamos claros buscan ponerlo a prueba dos de las pruebas más famosas que le pusieron están en los evangelios una ustedes ya la saben de que voy a hablar es si pagaron o no impuestos al César claro para los fariseos era evidente que cualquier persona que dijera que hay que pagar impuestos al César es un idólatra está en contra de Moisés y le sale Cristo con esa respuesta que lo dejó pensando todo el día y toda la semana no pudieron y la otra es la que aparece con la mujer adultera esta mujer ha sido atrapada en flagrante adulterio Cristo en su caridad no les preguntó lo que había que preguntar y ella estaba adulterando sola por supuesto que no estaba adulterando sola pero la ley de Moisés solo hablaba del castigo para la adultera uno de los problemas que tenía la ley de Moisés entonces Moisés dice que hay que apedrearla tú que dices que están buscando con esa pregunta ponerlo a él en contra de Moisés para poder aclararse y otra vez se le sale Cristo con esas respuestas que los ponían a pensar horas y días y semanas el que esté libre de pecado que tire la primera piedra entonces los escribas no logran no logran realmente aclararse no logran aclararse pero su concepto sobre Cristo es un concepto negativo no terminan de aclararse pero tienen un concepto negativo básicamente básicamente porque Cristo parece que no respeta el sábado porque Cristo no menciona a Moisés porque se pone por encima de Moisés porque dice que puede perdonar pecados ningún profeta hizo eso ningún profeta nunca nunca ningún profeta le dijo a alguien tu pecado está perdonado nunca lo que se hacía era ofrecer sacrificios para que Dios perdone todo quedaba en modo subjuntivo pero Cristo habla en modo indicativo y dice tus pecados están perdonados por consiguiente ellos tienen un concepto pésimo sobre Cristo pero todavía queda el problema de los milagros la gente está feliz con los milagros que como se explican los milagros un día se le ocurre a uno de ellos la explicación fácil fácil es el demonio es el demonio el demonio es el que está obrando en todos esos exorcismos todos esos milagros todas esas cosas raras es el demonio y es el demonio que detesta Israel es el demonio que quiere que nuestro plan fracase porque Cristo estaba haciendo fracasar el plan de ellos el plan de ellos era todo el mundo a cumplir toda la ley y Cristo con su mensaje de misericordia y de conversión por no mencionar otros problemas hoy en el evangelio salió otro hoy salió otro problema es impresionante como pasa muchas veces en los retiros que se da como una sintonía entre las lecturas de la misa y el retiro es una cosa que a mi me admira hoy por ejemplo salió un problema usted vio la lectura del evangelio de hoy como Jesús dice que el reino de Dios se parece a la sala de un banquete donde llegan buenos y malos usted como cree que recibían ese mensaje los fariseos que se dijera que al reino de Dios entran no quiere decir que todos se vayan a quedar pero que al reino de Dios entran buenos y malos y en otra ocasión dice que una red que recoge toda clase de peces te acuerdas no toda clase de peces que Cristo dijera eso tú imagínate a un fariseo un fariseo de estos oyendo eso como así que toda clase de peces no 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 y otros problemas es que Cristo realmente fue fue terrible con los fariseos por lo que les dijo pero mucho más por lo que hizo y lo que predicó no me puedo quedar sin mencionar aquí esa ocasión en que un centurión le dice tengo en casa un criado que sufre mucho y por ahí estaban algunos fariseos porque vivían espiándolo parecían como de la KGB ellos estaban ahí en todas partes espiando espiando y entonces llega este y dice tengo en casa un criado que sufre mucho y ellos miraban al centurión ese asqueroso incircunciso desgraciado ojalá se te muera y Cristo oye la palabra sufrimiento y se vuelve todo amor eso no lo podían entender ellos que para Cristo la palabra sufrimiento rompe todas las barreras está sufriendo eso es lo que importa que es de otra religión que es de otra cultura que piensa distinto lo que sea pero está sufriendo eso es lo que le importa a Cristo realmente la misericordia de Cristo no tiene frontera entonces por lo pronto Cristo no le dijo bien ganado te lo tienes por pagano no le dijo eso dice esta otra frase voy yo a curarlo el fariseo se lleva las manos a la cabeza se va a curar a un enemigo va a entrar en casa de un pagano se va a llenar de impureza el que ni siquiera se lava entonces quedan escandalizados porque Cristo dice voy yo a curarlo porque era paralítico porque estaba en cama para Cristo está primero el bien de la persona que el quedar o no quedar impuro ahí primero la persona primero el sufrimiento primero eso por eso Cristo Cristo no se está burlando de la ley sino que primero está el sufrimiento entonces estos fariseos espías quedan absolutamente descorazonados desconcertados decepcionados y entonces dice el centurión que además no era el centurión era un mensajero el centurión pero hablaba a nombre el centurión no manda decir mi amo el centurión no es necesario que entres en mi casa dilo de palabra yo tampoco me he considerado digno de verte en persona basta con que lo digas de palabra y mi criado sanará y entonces se para Cristo se para Cristo se detiene y le dice a la gente que estaba ahí entre los cuales había varios espías le suelta este latigazo latigazo para ellos esperanza para nosotros mire el latigazo que le suelta les aseguro que en Israel no he encontrado tanta fe espérate espérate oí bien oí bien o sea él está diciendo que el asqueroso romano incircunciso opresor idólatra tiene más fe que yo eso es lo que usted está diciendo entonces que esa es la fe esa es la fe que usted predica ese es el evangelio que usted predica y la gente detrás de él y la gente detrás de él no este señor va a acabar con todo este tipo va a acabar con todo esto no puede seguir así esto no puede seguir así por eso muy pronto empiezan a hablar ellos hay que acabar con esto miran a Cristo como una infección que hay que extirpar porque está dañando la propuesta de ellos la propuesta de ellos es todo el mundo a cumplir toda la ley para ver si cumpliendo el contrato por fin llegan las bendiciones empezando porque se largue el centurión ese con su criado lárguese ya se lo curaron váyase váyase ya que más quiere váyase lárguese esos eran los fariseos ese era el corazón de los fariseos y así empezó la historia de San Pablo solo vamos en el comienzo yo no sé que va a pasar aquí ese es el comienzo que se le olvidó a Pablo en esa época él no conocía la esencia de la ley que es el amor y él no conocía la esencia de las promesas que es la misericordia pero había estudiado muchísimo por todas las señas que tenemos Pablo en medio de todo era sincero él realmente creía que así estudiando profundizando profundizando que realmente podía llegar el reino de Dios pero claro como los otros fariseos él veía en la enseñanza de Cristo una infección eso es como una gangrena eso toca extirparlo y entonces toma una decisión esto no es aquí empezar a pedrear a los Esteban que aparezca no esto toca acciones más serias vamos a ponernos serios en esto entonces él quiere utilizar una técnica que es lo que en colombiano se llama cortar por lo sano hasta donde ha llegado la infección porque para ellos era una infección hasta donde ha llegado la infección ya hay datos de que en Damasco hay de esa gente no los llamaban cristianos los llamaban los del camino los del camino están ya en Damasco no espere esto lo arreglamos esto lo arreglamos esto lo arreglamos yo voy a conseguir cartas de autorización porque no quiero hacer nada que esté por fuera de la ley yo consigo cartas de autorización para la sinagoga de Damasco y empezamos a limpiar de ahí para adentro ¿por qué no empieza Pablo en Jerusalén? es fácil de entender porque si se empieza en Jerusalén se dispersan como pasó varias veces y entonces sigue la infección lo que hay que hacer es ir hasta donde está la infección y recoger vamos a acabar con esto vamos a acabar con este asunto yo creo que hoy entendemos un poquito más que era lo que había en el corazón de los fariseos y la pregunta es ¿y yo? ¿yo cuánto tengo de esos fariseos? ¿cuánto de ese fariseísmo tenemos nosotros? y la respuesta es tenemos mucho en la medida en que nos falte amor y nos falte misericordia Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo con el Espíritu Santo y al Espíritu Santo amén amén y al Espíritu Santo